Estamos comenzando ahora con el torneo de doubles Con unos nuevos integrantes Brandon y Mata Que vienen a enfrentarse aquí a Betty, a Senka Y un equipo bastante fuerte Espero que los traten bien y con amor Que ya les gusta seguir viniendo Vamos a ver como se desenvuelve este torneo en este momento Bien, pues ya tenemos que ganar su Y ya tenemos que ganar su Bien 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 Bueno, ya estamos de vuelvo aquí aquí A la pelea Y estamos viendo que Kirby acaba de perder su primera vida También Sonic Pero bueno Esto no está acabado Hay que divertirse Vamos a ver Como se pueden defender estos dos chicos que acaban de llegar Como es que podrían responder y quitar Algunas stocks de sus enemigos buen off throw excelente combo ahí el nope a downer se vio bastante bonito forward smash que no es suficiente beta alcanza a regresar con nope tranquilamente, muy buen fer que le pega a los dos enemigos por parte de senkai bueno no 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 Bueno y después de estos pequeños ajustes Ahora regresamos a la partida Parece ser que Kirby estaba a punto de ser asesinado por ese Up Smash Enseguido de su Power Throw Que ahora sí conecta Muy bien Entonces por ahí momentos Bueno 3, 2, 1, go All contact Team Battle 1, 2, 1, go Ok, muy bien Ahora vamos con este segundo juego Parece ser que Mata y Brandon decidieron cambiar de personajes A lo que son Mart Y Lucas Uy, cerca de conectar ese Up Smash Ayuda el Forward Throw Muy bien Vamos a normalizar las cosas por aquí Y ese fue un Up Smash que tristemente se llevó a su compañero En Backthrow A Packer Excelente conversión por parte de De Betty Senkai Muy bien, buen Fer Vamos regresando Pasan cosas extrañas Pasan cosas extrañas Off Stage Parece que acaban De hacer que ese pequeño Mart No regrese al Stage Tenía muy bajo porcentaje Me parece como 50 Bastante bajo Tristemente no logró regresar Al Stage Muy bien Y Bowser Jr. está así como que Me divierto Porque voy aquí Andando como carrito Muy buen Up B Que no Alcanza a conectar Forward Smash Que se lleva al Stock Tal vez estaba esperando Tirar un Backthrow Hacia su aliado Pero no le fue posible Forward Le dije a su compañero Pero Tristemente se lleva a su compañero Caí con ese golpe Ahora Vemos una situación de Sandwich Vamos a ver Qué tan triste puede ser este final O qué tan genial puede ser el Comeback No lo sabemos Si existe Pero se puede tequear Se puede tequear Odio Que no haya Edge Cancels Muy bien Entonces Ahora Beth y Senkai Se acaban de llevar Este primer encuentro A su favor Ahorita vamos a la ronda Ahorita vamos a la ronda Sin Sin Vamos Adiós Adiós Adiós